Música Música ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Hijito mío, donde quiera que tú vayas, lleva siempre mis consejos. Sí, mamita. Si por culpa de tu mujer, a tu madre no das de comer, Rosano te vas a volver. ¿Y qué más han traído? Acá han traído Chuchito. ¿A mí? No me recuerdo, estoy muy solita. Tu papito no viene a verme. ¿Y tu mamá? ¿No me meterás en la misma casa con tu mamá, no? ¿Por qué, Chuchito? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname, Chuchito, por Dios. ¡Noooo! El Ragao.